Hola amigos, somos integrantes de Raíces Amazónicas, Grupo de Danza. Los invitamos al quinto festival del desarme en la localidad de Puente Arano. Del 9 al 30 de octubre del presente año, DíaZum, Fújula y Yotub. Se presentarán 28 laboratorios de creación, C conversatorio y sobre todo 10 muestras artísticas. Los esperamos. ¡No se lo pueden perder!